Hola mis amigos, bienvenido a mi canal de crema de leche, los condimentos serán los que ustedes quieran, yo utilizaré mostaza, ajo y pimienta, también requeriremos media taza de leche entera, vas a coger las papas y las vas a partir en rodajitas, entre más delgadas las rodajas mucho mejor, vas a engrasar tu rejilla de tu horno de tu freidora con un poquito de mantequilla, luego agregas ahí las papas y le agregas una o dos cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto y los condimentos que le quieras agregar, que en mi caso es mostaza, ajo y pimienta y vamos a llevarlas a hornear a 10 minutos a 180 grados celsius o 355 fahrenheit, en otro tazón vas a agregar la media taza de leche entera o la leche que tú puedas consumir y voy a agregar los dos huevos ahora agregamos los 200 gramos de crema de leche o de nata a la mezcla, miren, vamos a agregarlo todo y vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que quede todo bien incorporado, voy a agregar una pizquita de sal pero tú puedes agregar sal al gusto como tú quieras y consideres que está bien de sal y vamos a agregar los condimentos que como siempre les digo estoy utilizando mostaza, ajo y pimienta, tú agrega lo que quieras después de 10 minutos en nuestra freidora de horno han quedado así medio crocanticas y es el momento perfecto, ahora vamos a engrasar un molde, miren, yo lo voy a engrasar por todo lado para que sea fácil desmoldarlo, si tiene papel de hornear mucho mejor, ahora vamos a coger nuestras rodajitas de papa y vamos a ir formando una camita en la base del molde, vamos colocándolas así por todo lado hasta que quede lo más rellenito posible en la parte inferior y si esta es tu primera vez en el canal no olvides suscribirte activar esa campanita de notificaciones porque así me sigues apoyando muchísimo a seguir subiendo recetas, ahora les vamos a colocar el jamón y queso por los lados y volvemos a poner otra capita de papas, miren de esta forma cada vez que ponemos una camita de papas vamos colocando jamón y queso encima y así sucesivamente, entre más queso le añadas mucho mejor, a mí me encanta que esté repleta de queso, ahora que esté así le vamos a agregar la mezcla que teníamos recuerdan, miren se la vamos a agregar ahí y miren qué bien se ve y ahora le ponemos la capita de papa por encima, la última capa, si ustedes quieren y les alcanzan las papitas es para darle un toque más bonito y mejor presentado y podemos colocar papitas también por los lados, esto es mera decoración, una vez finalices debes agregarle un poquito de perejil si lo tienes o romero o albahaca lo que tú quieras para decorar y darle un poquitico de mejor sabor y miren qué bien ha quedado, recuerden que su freidora u horno debe estar precalentada a 180 grados celsius o 355 fahrenheit, únicamente cuando ya esté caliente van a introducir ahí el pastel y lo van a llevar a hornear por 50 minutos con calor por arriba y por abajo en horno tradicional y en freidora serán 40 minutos y miren qué bien ha quedado, recuerden que los tiempos de horneado tanto con los ingredientes estarán disponibles en la caja de comentarios, miren vamos a desmoldar para probarlo, chicos miren en mi criterio personal ponerle las rodajitas de papa por encima le de una mejor presentación, miren qué rico se ve, vamos a probar, probar una torta muy rica y esta partecita ha quedado muy tostadita y bueno mi gente bella no olviden regalarme ese like, compartir este vídeo con sus amigos, activar la campanita de notificaciones y por supuesto suscribirse, hasta la próxima enjoy and subscribe, las huellas de Mille